Un día más, FUNMALS, voy a presentar su campaña de fin de año. La campaña aquí es la que se llama FUN Quartets, y está basado arriba y arriba del Quartete, pero con un toque de Mundial 2022. Y aquí hay un cliente que hace su compra y los participantes, y recibe un de más cartas de FUN Quartets, y montante para el cual recibe un cartas de cada partner. Ahora, si compras, para atrás, y tengo que raspar el código, y aquí hay un cartas de código, y el código aquí, y también se llama online, con un premio instantáneo, manera, double FUNMALS, tres via FUNMALS, bonus game, artículo de gratis de los partners, y también descuento de atractivo. Si cliente nos haces, subi nos a website, FUNMALS.net, y arriba de la página de FUN Quartets, y aquí hay un código, y aquí hay un tiqui de suerte, y aquí hay un voucher digital. Con un voucher digital aquí, vamos a ir a un partner, y vamos a reclamar un premio. Un voucher aquí, tenemos una cuenta que ahora vamos a ir online, un voucher digital que está visible en un account. Ahora vamos a presentar a un partner, y vamos a dar un cartas de FUNMALS, y vamos a mirar un scan de un cartas, y via el terminal, y vamos a mirar, cua voucher digital botín. Tiene una cuenta que cada voucher digital, que un fecha que está vence, pues botín que usenle, promé, que se vence. Y hay dos chance pagana, que con el porcí de Wega, cual ahora voy a abrir, el carcí de FUNMALS, y vamos a mirar, dos carcí chiquitos, y un carcí grande. El carcí grande, un chico que me explica aquí, cómo tengo que ver si con él, el carcí chiquito aquí, con el mestre de colectión, que un total de diez, dos categorías, seis categorías, de los partners, de los patrocinadores, cual está, AutoCity, Bottles, Coiman, Enia, MCB, y también, un categoría de FUNMALS. Y otras seis categorías, está de tema, nanti futbol, que su manera me indica, nos está de Mundial 2022. El cliente, nanti en cuasi, arriba y borcí de Wega, cual lo está obtenible gratis, la Ture Partners, y los participantes de la campaña aquí, también se colecta, cuatro categorías, y borcí de Wega, y para mí, me está de Mundial y Parters, en el patrocinador. Y sobre, me está decidiendo, cua categoría, bota, bota, y bota, 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 y recidiendo, bota, bota, y saca. Quiero, que tengo un poco de chance de ganar, pero tenemos que mirar aquí, y Auto, y Suzuki Swift, nuevo, nuevo, nos está en el show, con un color chinísimo, pero es un cliente por Vagana, está un color corrá, bonito así aquí, pues, tengo que participar, ahora tengo un buen borde de Wega, y en la, corte y en el buen número de cartas, de Fun Mouse, de 12 cifras, arriba y borcí, y depositar el saco de EbuZoom.